Decía, bendice alma mía y Señor, y no olvide los beneficios, porque eres el tesoro a todas tus goberncias. Yo no sé cuál será tu dolor, yo no sé cuál será el dolor que tienes dentro de tu vida. Quizás un pasado triste, amargado, una infancia difícil, una infancia donde has sufrido y hay tristeza en tu vida, pero en esta mañana, dile a tu alma, bendice alma mía el Señor, y no olvides alma mía los beneficios que Él te da, porque eres el tesoro a todas tus goberncias, tus goberncias, cuando tú empiezas a bendecir al Señor, se van de tu vida. Por eso el sandista sabía lo que lo daba, y le decía los beneficios que le daba el Señor, cuando tú bendices al Señor, eres quien perdona todas tus iniquidades, todos tus problemas Él te los perdona, para el que sana todas tus goberncias, los dolores que están en nuestra vida, en nuestra alma, los rencores, Él te los sana. Cuando tú dices esta palabra, bendice alma mía el Señor, bendice alma mía el Señor, y no olvides alma mía de bendecirlo, porque te da beneficio alma mía, porque en el alma es donde están los sentimientos, donde están realmente, en el enojo, la amargura, la tristeza, se deposita dentro del alma del hombro de la mujer, y vivirá amalgado, triste, preocupado por lo que está sucediendo en su vida, en su hogar o en su matrimonio. Pero como dice esta palabra, el sandista decía, bendice alma mía el Señor, y no olvides ninguno de los beneficios, porque eres quien sana todas tus goberncias, alma mía, que Dios te bendiga en esta mañana. Este es el mensaje de este día, para que tú puedas acercarte a través de la oración, acercarte a Él para que Él pueda bendecir tu hogar y tu familia.